Bueno, lo habíamos anticipado, Carlos Hilero, Beto Ferragine, ¿cómo les va chicos? Hola, buenas tardes, buenas tardes. Nosotros decíamos, venimos a hablar de la inscripción de la colonia, pero no hay más. No hay más, se cerró. ¿Cuántos chicos? El día lunes 3 abrimos la inscripción y el martes 4 se cerró. Inscribimos 750 para el bañario del sol y 250 para el cluípico, más los 350 que también se cerraron de los barrios, de los centros comunitarios, que es donde se dé cada torrillo que realmente no pueden pagar lo que sea de la colonia. O sea, en total... 1300 chicos van a concurrir a primer contingente y lo mismo pasará para el segundo. Impresionante. Sí, mucha gente. Impresionante, o sea, es el cupo que se da cada año o van a aumentar. No, no lo podemos comer o aumentar por una cuestión de costos de transporte y de profesores. Claro. O sea, damos una calidad de colonia que, bueno, a esos números podemos estudiarnos. Se pueden trabajar. ¿Y arranca cuándo? Arranca el día lunes 7. Todos los años venimos trabajando a partir del 2 de enero, pero vamos... O sea, ¿ya arrancó? No, arranca el lunes 7 de enero. Ah, 7 de enero. 7 de enero. Siempre empezábamos el 2. Después de la fiesta. Después de la fiesta, bueno, tenemos una estructura muy grande, que es la colonia, con el asunto de los transportes. Y el día 27 tenemos la reunión de padres en el Teatro del Fuerte, así que invitamos a otros papás que se acerquen a las 20 horas, porque ahí vamos a dar toda la información de lo que va a hacer la colonia este año. ¿Va a haber cambios? Hay muchos cambios de lo que es transporte completamente, porque hoy se abre la licitación, no sabemos la cantidad de micros que han llegado o que han propuesto sus unidades, así que bueno, mañana estaremos ya armando todo para el 27, los recorridos van a cambiar, no van a ser los mismos que veníamos haciendo año tras año. Tenemos distintas modalidades para hacerlo, no sabemos si vamos a salir de los asuntos comunitarios o de los barrios, o vamos a agarrar las arterias principales, así que tenemos que ver todo eso, estudiar. Por eso es que vamos a empezar el lunes 7. Y la reunión de padres para los que van al Club Hípico va a ser el día 28 de diciembre a las 20 horas en la Casa del Bicentenario Muniz y Actis. Bueno, así que la colonia ya está cerrada de la inscripción, que lo dijimos aquí, porque recién alguien nos escribía dónde tenía que ir, pero ya lo habíamos dicho en la semana también que cuándo habría las inscripciones. Carlos, bueno, se viene una nueva fiesta del deporte, ¿te acordás qué edición es? Muchos años. 37 ediciones, me parece. Sí, pues era antes del centinela, después pasó a ser Movedilla. Claro. Pero bueno, es una fiesta tradicional ya, que el deportista, el grupo, la familia, entrenadores, la dirigencia deportiva lo espera, porque, bueno, es coronar un año con los ternados, como yo digo siempre, bueno, ser ternado ya es un honor, ¿no? Y estas ternas, como siempre lo decimos, bueno, son designadas por las asociaciones, federaciones, ligas o agrupaciones, que son los que rigen cada uno de los deportes. Y en los casos en que no hay asociaciones, bueno, son las instituciones que practican esos deportes, las que determinan, ¿no es cierto?, quienes son los ternados con avales de las federaciones de la provincia, como en el caso de gimnasia artística, bueno, y de todo lo que es local para esa ternada, ¿no es cierto? Y después, ¿quién elige dentro de esas ternas? Lo eligen las asociaciones. Ah, las mismas asociaciones eligen quién es el... Lo que pasa es que por ahí la gente se confunde que Deportes o el municipio elige. No, Deportes, el único que tiene un voto y que es un voto para Movediza de Plata es el director de Deportes. Es el único, en este caso yo. Bien. Que se enteran recién, minutos antes, una vez que terminaron todas las entregas de los Movedizas de Belón. Claro, nadie sabe quién es el que va a recibir. Así que, bueno, y votan para el Movediza de Plata, votan los periodistas, votan los dirigentes deportivos, que son los que han estado, ¿no es cierto?, que conocen de cada uno de los deportes. Bien. Va a ser este viernes, 14 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro de Fuerte. Así que, bueno, ya se han entregado las invitaciones a los dirigentes, las invitaciones a los ternados. Se pide que se llegue temprano, entre 7 y media y 8 menos cuartos, para poder largar lo antes posible con la fiesta, porque este año son 36 ternos. Ah, claro. Y también va a haber algunos distinguidos. Bien. También estamos esperando la presencia de gente de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, para ver si de acuerdo a la agenda de ellos nos pueden acompañar. Bien. Así que creo que es... Una gran fiesta. Es una gran fiesta. Esperada cada año. Sí. Chicos, no me queda más tiempo a agradecerles la visita. Si me permitís, lo que dijo Beto en relación a lo que es la colonia de niños, pero también tenemos la colonia de adultos, que ya cerró el cupo con 150 adultos, que se hace en el complejo del Club Hípico, y la colonia de adultos mayores, superando a los 130 personas, que se hace en el complejo del Hacer del Tandil. Así que creo que... Esa actividad arranca... Queda todo cubierto. Esa actividad arranca el día 2. El día 2. Qué bárbaro. Chicos, les agradezco mucho la visita. Gracias. Estuvimos con Carlos Hileros, Beto Ferragine, aquí en la ciudad.